La señora Lidia Ramírez González denuncia a la clínica Cesar por presunta negligencia dado a que, según cuenta, su hija sufrió un accidente en el que recibió una fractura el pasado 10 de abril. Desde entonces se encuentra interna en este centro asistencial donde no ha sido sometida a una cirugía a pesar de que su EPS autorizó dicha intervención. Quiero que me solucionen el problema de mi hija que tiene de la semana... Hace ya dos semanas, va para dos semanas que mi hija está incapacitada que hay un accidente que tuvo que se cayó en un puente de la invasión María Pascual. Me fracturó el FEMO y entonces ellos me dicen que no han llegado los aparatos, que esos aparatos son muy valiosos. ¿Quiénes le dicen eso? Aquí la clínica Cesar. Y Sánita ya autorizó, todo está autorizado. Porque Sánita ya, y aquí vino Sánita y dijo, no, delante de ellos me lo dijeron. Dijo, eso depende, pelé, haga lo que sea en la clínica Cesar, que ya le pertenece allá. El que me la va a operar es el doctor Joaquín Maestre, que es un buen otopedista. Él casi no viene, pero manda otro todos los días. Y él dice, la demora es que lleguen los aparatos, que inmediatamente el doctor llega a operar, sea la hora que sea, todo. La demora de los aparatos, ahora ayer ya resultaron que ya llegó la mitad de aparatos, que toca esperar la otra mitad. Entonces yo le dije, si dura dos semanas o tres semanas más, entonces hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuál es la condición en estos momentos de su hija? La incapacitada en una cama, ella ahí no puede moverse, ella tiene sonda para orinar, yo tengo que limpiarla, tiene que hacer popo todo. Las enfermeras dicen que si la limpian, y ella dice, no, yo tengo mi mamá que me hace todo eso, yo la hago, yo paso las 24 horas aquí, día y noche. Yo me estoy quedando aquí las 24 horas cuidando a mi hija, porque es mi hija. Y mi hija está incapacitada, mi hija ni pa' moverse así, ni pa' moverse así, ya está muy caro. ¿Y en estos momentos qué pasa con ella? O sea, ¿por qué no la intervienen quirúrgicamente? ¿Qué? Porque falta la otra mitad de instrumento que le pidieron. Entonces, ¿cuándo van a llegar? Si duran dos, tres semanas más, como les dije. Me quedo de eso, entonces yo quiero que me solucionen ese problema, que es mi hija la que está tirada, como yo les he dicho a ellos. Es la hija mía, no es de familia de ustedes. Fueran hechas familiares de ustedes, ya lo fueran solucionados. ¿Cómo se llama su hija y qué edad tiene? Mi hija se llama María Yudi Ardila González, tiene 37 años. Dígame, ¿qué es lo de la clínica? Tiene dos, tiene uno de 22 años y tiene una bebé de un año. Y entonces, me siento así acorralada porque no, con ninguno consigo solución. Siempre les pregunto y la respuesta que me dan es así. Estamos esperando los aparatos, ahora ya falta la mitad de los otros, más nada solución me dan. Entonces, ¿y en estos momentos está inválida? Está inválida, incapacitada, ya ensucia, orina, todo por la sonda, todo. Ella no da para nada, yo tengo que levantarla para que se pueda tomar su avenita, porque ni está comiendo mi hija, o sea, está complejada. Siento que mi hija se va a estar complejando. ¿Cómo se siente usted al verla así? No, me siento muy mal, mira cómo estoy yo. Yo estoy consumiendo también de ver mi hija así, sino que yo trato de ser fuerte y valiente con ella para darle valor. Yo le digo, hija, resínate, esto, hija, que todo va a salir bien. Démosle tiempo al tiempo, pero ella a veces se altera, dice, No, mamá, sí, yo estoy cansada, mamá, estoy cansada. Usted no siente el dolor que yo tengo. Entonces, yo ya me siento impotente porque yo no he recurrido a una cosa, voy a la buena, hablo con los médicos, hablo con la jefa, hablo con los sé qué. No, estamos esperando el material, estamos esperando el material. Es la única respuesta que me da la clínica. Y estoy muy, muy... ¿Y usted va a completar tres semanas en eso? Claro, pasó toda la Semana Santa. Yo la entré, ella la siguiente fue el domingo en la noche a las ocho. Como ella pensaba que no tenía fratura, yo no le dije a mi hija que tenía fratura, pero yo sabía. La traje el lunes en la mañanita, del lunes a la mañana, toda la Semana Santa. Bueno, porque era la Semana Santa, la fui pasando, la fui pasando, bueno. Pero mira, no que ya el lunes o martes se arregla esto. Mira dónde vamos esta semana, también ya va para dos semanas. Le echemos los últimos segundos para mandarle un mensaje contundente a la clínica Cesar o a la que usted se quiera dirigir. Yo lo que quiero es que me solucionen lo más pronto posible el caso de mi hija, porque mi hija está en válida ahí, tirada de esa cama y se me está consumiendo mi hija. Mi hija no quiere comer, yo me enfermé y a pesar estoy las 24 horas con mi hija aquí, no aguanto más. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.